Packs de internet con música libre, activalos, marca asterisco 989 numeral Además, Whatsapp gratis Gracias Darío, bienvenido, buenos días, buenas tardes para vos ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? ¿Tillo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, todo muy bien, por suerte todo muy bien Muy bien, por acá muy bien Me alegro mucho ¿Cómo andas vos, chiquilín? Todo bien, todo muy bien, todo tranquilo, contento ¿En qué andas, Darío? Ayer fuiste... ¿Sabes que hace tiempo no he escuchado esa risa? Sí, viste que cuando uno está desaparecido, que no sale en la tele, algo hay que inventar, ¿no? Algo hay que inventar, entonces siempre que está Porque yo tengo un peño que decían, lo importante es que hablen bien o hable más, pero lo importante es que hablen, ¿no? Que hablen, que hablen Y vos ayer hiciste que hablen, ¿eh? Ah, yo en todo el mundo, ¿eh? Yo tengo hasta Italia, Alemania, Inglaterra, todo, ¿eh? Todo tengo todo el mundo puesto en cabeza, vamos Sí, a ver, contanos un poquito de vos, ¿en qué andas? Porque ayer repiqueteó, acá en el Uruguay, tenemos un amigo en común, que compartimos todos aquí en la mesa contigo Que es Robert Rocha, y ayer hablando con Robert, me contaba un poco de vos Y me contaba lo que había salido justamente en Málaga, y luego sí, se vio acá y en diferentes portales Este, empezó a hablar, empezó a hablarse de tu vida en Málaga Contanos, ¿qué es de tu vida en Málaga? Bien, yo contento, vivo con mi familia, con Lorena y con mi hija Luna, muy bien contentos Y nada, surge solo porque yo vengo a la casa de un amigo en la que es una tapicería He venido siempre, desde que he llegado a Málaga, siempre la primera pizzería que he pisado Ha sido esta, y me siento como en mi casa, y yo no es que trabajo, yo vengo a disfrutar y estar con mis amigos Es lo que me gusta a mí, ahora que yo estaba haciendo un documental y justo surgió todo eso Bueno, después salió y surgió de que yo me estaba ganando la vida en la pizzería Pero bueno, son cosas que la gente dice que no es, pero bueno, es lo que hay Sí, está claro, digámosle a la gente, ya muchos lo saben, que digamos, la noticia trasciende Darío Silva está trabajando, esto he dicho con todo respeto, está trabajando hermoso en una pizzería en Málaga Pero además, cuando Fabián me comentaba, yo digo, mira, conociendo a Darío Y esas características que él tiene, seguramente es algo que le está buscando una vuelta Y que obviamente, de alguna manera, generó un objetivo que lo termina logrando Que es que rápidamente toda esta situación trascendiera Y que de hecho, por ejemplo, de Uruguay te van a llamar hoy todo, Darío, seguramente, no tengas duda Para que vos puedas contar en los distintos medios, cosa que está muy bien, un poco la situación Bueno, esa pizzería, de alguna manera, los que trabajan allí te cobijaron como si fuera parte de tu familia Sí, claro, claro, o sea, yo justamente, yo porque estaba aquí, justamente estaban mis amigos que juegan en el Málaga actualmente O sea, esto aquí, digamos, es la mutual de jugadores, pero del Málaga, justamente Aquí todo presidente, jugador de fútbol, técnico, todos los que están en el Málaga pasan por esta pizzería Si no pasan por aquí, no van a ser jamás malaguistas Entonces, todo surge por ese lado, ¿no? Claro Aparte, te digo más, al que le serví, que le había servido la pista Es un gran amigo mío hace muchísimos años, Marcelino Torrontegui Ha sido masajista de Indurain, de Tony Rominger, de Marco Pantani Bueno, y así sucesivamente, es un grandísimo profesional Y después vino de masajista al Málaga, y lo he tenido aquí Porque creo que es uno de los mejores masajistas que hay aquí, que yo conozco en el mundo, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido un orgullo servirle a él Y servirle también a Gonzalo Pereira, que lo tengo acá Que es un nuevo deleite jugolístico, que ojalá lo tengamos pronto en los campos de fútbol, donde se merece Vos en su momento, te quedaste por acá, tenías ganas de hacer diferentes cosas Después te volviste a España Y en un momento sale una nota, donde decía, quiero ser presidente del Málaga ¿En qué quedó esa idea, por ejemplo? A mí me gustaría, a mí me gustaría la idea A mí me gusta la idea, no sé si ser presidente, pero me gustaría estar muy arriesgado Porque creo que siento estos colores Porque creo que ha sido el único lugar donde yo gané La única Copa Internacional que tengo, gracias al Málaga, ¿no? Y tengo una gran amistad, tengo muchos amigos aquí en Málaga Y todos creen prudentes de poder hacer algo aquí en este club, ¿no? Y yo estoy dispuesto, de momento no, pero ya llegar a su momento, como todo en la vida Claro, o sea que de alguna manera hay como un deseo tuyo De poder trabajar desde algún ámbito directamente vinculado a la institución A Málaga me refiero Sí, sí, más que nada, porque creo que teniendo un conocimiento Como tengo tantos jugadores buenos e importantes Es darle una mano al club donde quiero Y que el club se sienta satisfecho de las cosas que ellos Que yo logré con ellos Y yo quiero devolverles de la misma manera Trayendo a los jugadores con buena característica Y poner el Málaga donde se lo merece, ¿no? Claro Darío, estas preguntas siempre son con mucho respeto Y vos tendrás libertad si querés contestar bien Y si no está todo bien ¿Cómo estás vos hoy desde el punto de vista económico? Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien O sea, que me hayan robado los mamones de representante Y otras personas No significa que yo esté muerto Yo ya lo vivo Es lo importante Si tengo que trabajar, trabajo Eso es lo de menos Pero yo estoy muy bien Estoy tranquilo Tengo mi familia Vivo bien Comemos bien Alimentamos bien Y vivimos De la manera que nosotros deseamos Estar siempre felices Y esas situaciones de lo que vos mencionás Y también lo que trascendía en las últimas horas Que también leíamos Conjuntamente con Fabián Y un poco Robert nos iba direccionando En cuanto a la información ¿Qué fue lo que pasó? ¿Confíe en gente que te terminó traicionando? Sí, sí, sí Gente Que la verdad No merece ni nombrarlo Pero bueno Hay algunos que voy a tener que nombrar Lamentablemente Porque Creo que esto El fútbol tiene un boomerang Y para mí es muy importante Porque hay gente Hay gente como Con nombres y apellidos El señor Pablo Boseli Es Es un reverendo ladón Él Y el señor Bruno Santín Abogado También Están metidos en una corrupción Que de momento Nos han robado A muchos jugadores de fútbol Estoy hablando De Cumbre de Carrasco Que nos estafaron Y por tanta corrupción Que hay En 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 el ámbito De Uruguay Digamos No hemos podido lograr Que esas personas Estén en su lugar Por Por ser ladrones Más que nada Y lo digo Con un hombre de apellido Y lo está diciendo Darío Silva Porque yo no sé Si se acuerda Porque se deben de acordar Algunos Que yo fui uno De los primeros Que dije El primer mafioso Que hay En Uruguay En el fútbol Es el señor Figueredo Y todo el mundo Se reía Y después de cuatro meses ¿Qué pasó? Díganme ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Surgió lo que surgió ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo En eso o no? Sí, en el FIFA Gate Y todo lo que Lo que se supo después Pero yo lo dije Mucho antes De que saliera Todo al aire ¿No? Y estuve en un programa De televisión Y está grabado Y eso no tengo Por suscriptado Y sucedió Y sucedió Ahora estos dos personajes También Que surgen Que venden jugadores Que traen jugadores A Europa Y todo lo demás ¿Pero qué pasa? Claro En el ámbito uruguayo Lo conocen más o menos Ahora en el ámbito europeo Son como que Que si fueran No sé Bill Gates No los pueden tocar Pero yo estoy dispuesto A A A A Enmascarar Ese tipo de personajes Porque Hay jugadores nuevos Jugadores De selección Jugadores muy buenos Que están con él Y no se dan cuenta De las personas que son Porque Vamos a hablar De gente De que El zorro Pierde el pelo Pero no pierde la maña Han estado Detenidos Por ciertas circunstancias Y está escrito Está ahí Y hay jugadores De fútbol Que ese tipo de cosas No se dan cuenta Porque son muy jóvenes No se han dado cuenta De que les puede suceder Igual que no ha sucedido A muchos de nosotros Jugadores que hoy Son jugadores Del primer equipo De la selección uruguaya Que también están Involucrados en el robo Que todavía No hemos podido lograr Como quien dice Meterlos Donde tienen que estar En el contar ¿No? Eso es Mi principal Lógica Que quiero hacerlo En estos meses Y seguramente En estos meses Se darán cuenta Yo estoy deseando Que vayan a un juzgado Y me denuncien Por lo que fuera Porque estoy deseando Mostrarles todos los papeles Que tengo Para demostrar De lo que yo digo Siempre es verdad Y yo no miento En ninguna parte ¿Y en qué está? Porque vos acá Lo que estás diciendo Es Estás haciendo una investigación Y vas a llevar Esta situación a la justicia O si es que ya no la llevaste Es que ya está en la justicia Pero es como te digo La corrupción Es tan grande Que tanto Hay abogados Hay jueces Hay otro tipo De personas Que están ahí adentro No son todos Si no son algunos Justamente Que están enredadas En la misma situación Que no te dejan avanzar Justamente Porque siempre Se llevarán dinero De por medio Y por eso Nosotros no podemos Llegar nunca Donde están O sea Nosotros Yo por lo menos Pondré Abogados De alta calidad Que sean europeos Para que puedan Llegar a toda Esa situación Porque hay muy pocos Que pueden avanzar En Uruguay Más que nada Claro A ver Yo no sé bien A qué te referís Puntualmente Cuál es el hecho Concreto Vos acá nombrás Personas Puntual Con nombre propio Obviamente Sabés las consecuencias Que puede generar Darío Pero por supuesto Y estoy deseándolo Estoy deseándolo Estoy deseando esto Y lo voy a sentar En el banquillo Eso lo tengo claro Y van a ser Juzgados Como tienen que ser Eso lo tengo clarísimo O sea Hay cosas Y situaciones Que van a salir A la luz En su momento Yo solo se lo estoy Adelantando Para que después Nos digan Él no lo dijo Lo dijo Pero yo lo estoy diciendo Antes como lo dije Con Figueredo Estas dos personas Nos han estafado Y yo quiero Que todo vuelva A ser como es Y la gente Que roba Que tiene que estar Y no estar Suelto como están Como que si Nada hubiera sucedido Y hay gente Testigos Jugadores Del nivel profesional Que juegan en Europa En tantísimos equipos Que también están involucrados Y no hemos podido llegar A lo que nosotros decíamos Que las cosas Llegan como se tienen que hacer Cuando decís Involucrados ¿En qué sentido? Que a ellos también Lo robaron Ah Tata Que quede claro Porque justamente Se entendía de otra manera Si no la sensación Que quedaba De que estaban involucrados También dentro De lo que vos Estás contando Como una situación De eventual corrupción Digamos ¿Me explico? Sí Totalmente Totalmente Porque ellos están implicados Pero justamente En la parte mía En la parte nuestra Que nos robaron En el country En el cumbre de Carrasco Porque da la casualidad Que yo tenía un abogado Y estaba haciendo Justamente Estaba Como te puedo decir Haciéndole a esta persona A Pablo Boseli Al cumbre de Carrasco Le estábamos haciendo Un juicio Ese abogado Que es Bruno Santín Me robó las acciones Y se la vendió Al señor Boseli Para tener el 51% Y después No darnos detalles Durante todos los años Que hemos estado Estoy hablando Del año 2002 O 2003 Nunca digamos Como una declaración De cada año Que se hace Que yo no me acuerdo Como se llama Todos los años Que tienen que dar Todo lo que se hizo Y lo que no se hizo Bueno hasta el día de hoy Nunca hemos recibido Absolutamente nada Entonces ¿Por qué? Porque ellos tienen El 51% Porque el señor Bruno Santín Me robó Las acciones Y se las vendió a él O sea Él por receptor También está implicado Porque si no Él no tendría El 51% Darío Y todo esto Que vos estás expresando Acá públicamente Y que estás en la justicia ¿Tenés los elementos De la manera Y la forma De probarlo? Pero por supuesto Por algo lo hablo Yo no puedo estar hablando Diciendo Hablando por hablar Lo mío está todo documentado Y está como tiene que estar Ahora Como esto no trasciende Yo creo que hay que coger Otra manera De hacerlo Y yo creo que esta Es la manera Que la gente sepa De con quién Están tratando Y con quién Están tratando Jugadores Que son jugadores de él Que no cometan El mismo error Que hemos cometido Jugadores Con gran experiencia Jugadores a nivel mundial Muy buenos ¿Cuánto hace que está Ya afiatado Definitivamente En Málaga? Porque como decía Fabián Hace un rato Vos has tenido Algunas incursiones Por acá En los últimos años Por Uruguay Uno te ha escuchado En algunas notas Ha sido Algunos programas En vivo Pero cuánto hace que está Ya definitivamente Arraigado En Málaga? Yo hace dos años Que me vine Me vine a trabajar Con una propuesta Muy buena Que estoy trabajando Con Sergio Estoy muy bien Cuando decís Sergio Sergio Ramos Sí, claro Claro No, yo para que la gente Lo sepa Muchos lo saben Y quizás otros no Ah, bueno Sí, claro Yo trabajo mucho con él Estamos siempre en contacto Con jugadores de fútbol Y lo bueno de esto Es que la gente Piensa que no es cierto Pero todo es así Lamentablemente Hay gente que piensa Que uno está mal Económicamente Yo no Si quisiera estar mal Económicamente No estaría trabajando Con gente De esta calidad Y sin embargo Sigo haciéndolo Y así me siguen queriendo Me fui de Uruguay Porque cuando estuve Con el tema del accidente Pedí que me dieran Una pensión Por lo menos Porque Para poder seguir Por el tema De la De la prótesis Y dos sederas Siempre eran costos Y en Uruguay Me dijeron Que no me voy a andar Porque yo tenía Un 65% De invalidez De incapacidad Y no me lo dieron Aquí en España Vine y a los tres días Me dieron la incapacidad Y lo pude lograr O sea En Uruguay Si empezamos atrasado Vos con Sergio Ramos Cuando decís jugadores ¿Qué tienes jugadores Que representan? Sí, claro Tenemos una empresa Que se representan jugadores buenos Y entonces Si no trabaja en eso Tengo que ir mirando Juegos por todos lados Y lo que hago siempre Claro No es medio incompatible Ahí que Sergio Sea todavía en actividad A primer nivel Me imagino que ahí La cara más visible Sos vos O quizás Algunos otros socios Sí, claro También te resta el hermano Hay otros Hay otros jugadores Exjugadores de fútbol Que también trabajamos Para la misma empresa O sea Él De momento Se encarga De jugar al fútbol Que es lo que tiene que hacer Después los demás Nos encargamos De otro tipo de cosas ¿Y a quién tienen? ¿Cuál es el perfil que buscan? ¿Buscan jóvenes, chicos? ¿O ya hay alguno En primera división? Hay muchos jugadores En primera división Pero buscamos siempre Yo busco El jugador uruguayo Porque el jugador uruguayo Creo que A nosotros Y a mí Me han dado Mucha, mucha Mucha alegría Y creo que hay jugadores Muy buenos Con juveniles Que tratan muy bien El balón Y que sabemos Que el uruguayo Da la cara En cualquier parte del mundo En esta incursión Desde hace un tiempo Como representante De futbolistas Darío ¿Has tenido contacto Por ejemplo Con la gente del grupo Casal? ¿Vos fuiste En su momento Representado por la gente Del grupo Como para Que te hallaran En el camino Y te ayudaran? No, ¿qué me van a hallar? Sí, sí Me quedaron debiendo Un palo verde ¿De qué van a ayudar? No me acordaban Nada de eso No, no Me quedaron debiendo Un millón de dólares En la transferencia Que cuando llevaron A Fabián O'Neill Y nunca más Me lo devolvieron Se quedaron siempre Aparte con el 20% Que de todos los jugadores Nunca se lo devolvieron Pero bueno Eso ya quedó en el pasado A mí ya no me interesa Esa clase de persona Y nada más Prefiero estar con gente Hecha y derecha Como digo yo Las cosas Que las palabras Se las lleva el viento Pero las cosas lógicas Están Están latentes aquí Claro Darío ¿Qué edad tenés ahora? 46 46 Cuando estabas en la recta final De tu carrera Como jugador Me imagino que No avizorabas Todo lo que te fue pasando Después Te digo las cosas buenas Y las cosas no están buenas ¿Cómo te sentís Hoy con 46 años Luego de la Dilatada carrera Que tuviste De lo que fuiste generando Como futbolista Desde el punto de vista deportivo De tu pasaje Por la selección uruguaya Que creo que para cualquier jugador Debe ser lo más importante La situación que se te genera Lamentablemente luego Con el accidente Y al día de hoy ¿Pensabas que la vida Te iba a tener preparada Todo este tipo de situaciones Una especie Digamos De montaña rusa De aspectos Emocionales Importantes Como para seguir Transitándola y viviendo ¿Qué era lo que suponía Vos como jugador Que te iba a pasar después? No De vivir tranquilo Como lo vivo Con la única diferencia De que quizás Si yo hubiera planteado No haber hecho negocio Con gente De que no De que no No nos iban a salir bien Los negocios Que en vez de hacer negocio No iban a robar Era totalmente diferente O sea El negocio siempre iba a estar Y ahí va a ser siempre Seguir trabajando Y es lo que hago hoy en día O sea A mí Mientras tenga vida Y pueda seguir haciendo Yo lo hago A mí Ojo que a mí No me interesa ser hermoso En ningún lado En cualquier lado Porque Es un trabajo digno Yo no estoy robando a nadie Ni matando a nadie Es un trabajo digno Que a mí me gusta La gente Me aprecia Me quiere Vienen aquí Me saludan Me siento querido Y es como si estuviera en mi casa Málaga te está dando Hoy de repente En eso que decís Algunos aspectos No digo por lo económico Por algunos aspectos Inclusive hasta efectivos Que no queda el Uruguay hoy Sí, claro Por supuesto Por eso me vine Por eso me vine Porque en Uruguay Nunca me sentí valorado Nunca me sentí valorado En el sentido De que por ejemplo Vos llevabas A un jugador A prueba Y los presidentes Te pedían Que tenías que pagarle La mitad del sueldo Al jugador Pero ¿Cómo vamos a pagar La mitad del sueldo Al jugador? Porque al final Después te van a dar garantías Y te van a dar buen efecto ¿No? Te daban la espalda Nunca te decían que sí Y en equipo En cualquier equipo No tiene que ser Uno en especial Sino en dos iguales Y ahora después De tanto Te llaman por teléfono Para ver si Si puedes colocarle A un jugador Que los equipos Están muertos Y todo así Y yo la verdad Que les doy la espalda Porque cuando yo estaba ahí Que tenía Los mismos jugadores Te daban la espalda Entonces yo no No quiero Lamentablemente No quiero Pero por culpa Quizás Un poco de la sociedad Uruguaya Que está Está estancada En algo En algo negativo Que no Que no Que no salen de sí Digamos ¿No? Porque ahora Como yo lo estaba Escuchando a ustedes Ahí Anteriormente De todos los problemas Que hay Que hay que pagar Que la gente Hoy en día Los campos de fútbol Ya no van Con la familia Van solo mafiosos Todo ese tipo de cosas Los clubes tienen que estar Pagando por culpa De otros ¿Cómo es posible Que eso siga surgiendo Siga pasando En nuestro país? Porque eso es lo lamentable De que siga pasando Y va a seguir pasando Durante muchos años Por más que cambien Todos los políticos Son todos iguales Tanto ahí Tanto acá Siguen siendo siempre igual Están robando Y están intentando Llevarse solo para ello Ellos viven En Solo En En lo que pasó En el pasado Y lo quieren llevar Al presente No viven en el presente Hacia adelante Es todo lo contrario Dicen Vos me hiciste tal cosa Yo te la voy a retrucar Entonces Han que Tiren a floja Tiren a floja Y Y Y los que pagan Lamentablemente Es la sociedad Y eso hay que darse cuenta Igual Hablando De nivel político También De nivel político Y político De fútbol También Es la misma cosa Darío Vos hace dos años Que ya estás afiatado Ahí en Málaga Estás al tanto ¿Tenés un poco ¿Tenés una opinión Quizás sí Quizás no De lo que está pasando Hoy en el fútbol Que se sintetiza En dos grandes grupos Por un lado La empresa que tiene Los derechos del ámbito local Que es la empresa Ténfil Y por otro lado Los jugadores De la Mutual Uruguaya Pero con un respaldo De los jugadores De la selección Como si fuera Una situación De una grieta enorme ¿Tenés una opinión Formal al respecto? Sí Yo pienso que De momento Habían tirado Me había gustado La propuesta De los uruguayos De los jugadores Pero creo que siempre Queda ahí Ahora está como Medio estancado Eso Entonces como que Hay algo Que no deja avanzar ¿No? Lamentablemente Hemos visto Que la empresa Va a otros lugares Creo que Ecuador O en otros lugares Por ahí Y le dan 300 o 400 millones Por los partidos Y en Uruguay Le dan una miseria ¿De qué estamos hablando? ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le dio de comer? El pur uruguayo ¿Y por qué nosotros Tenemos que ser menos? A eso me refiero yo Es como cuando Nosotros tenemos El mejor producto Que es la carne Y a nosotros Los uruguayos Les cuesta carísimo La carne Y debería ser al revés Pero es todo lo contrario Esto es igual Le dimos de comer Y él le da de comer A otros Entonces esa es la parte Que a mí no me cabe De este tipo de gente De personajes ¿No? De alguna manera Fíjate vos Que recién ahora Están los jugadores Con el tema Del famoso derecho de imagen ¿No? Menos mal Menos mal Porque si eso Vos lo trasladás A los años anteriores Habrían otra diferencia Habría otro dinero Por ejemplo Pero no solo para el jugador Si no Yo lo que quiero Es que Que en sí Tienen que ganar Son los clubes Pero ¿Qué pasa? Él manda En todos los clubes Lamentablemente Este manda En todos los clubes Entonces no hay manera Porque los presidentes Son los alcahuetes De él Todo es así Y todo está manejado Por una sola persona Entonces El fútbol uruguayo Saca muchísimos jugadores Pero al nivel Están tancados Porque no Reciben un dinero extra Hay equipos Que no pueden pagar Un sueldo A jugadores Pero estamos hablando Un sueldo De miseria Vamos Vamos arriba Son miseria Pero siguen existiendo Los presidentes Que siguen siendo Alcahuetes De Tenchi Vamos Bueno Darío La verdad Nos pasaste por todos lados La intención De la nota Y de la charla Era para saber De vos De tu vida Y tocamos todos los tópicos ¿Qué pensás De la selección? Del proceso De la selección De todos estos años El proceso Ha sido Ha sido fantástico Es una cosa Que siempre debo Regalzar Ha sido fantástico Nosotros quizás En momentos anteriores Nosotros no teníamos Aspiraciones De ganar a nadie Porque a veces No le podíamos ganar A nadie No le podíamos Ni ganar Ni a Perú Ni a Venezuela Ni a Ecuador Era muy difícil Hoy en día Te levantás Y hoy Hoy le ganamos A Brasil Y le ganamos A Brasil Porque es un masivo Uruguayo Pero A lo que Yo siempre me refiero Lamentablemente Yo No es que le dé Patrán Maestro Tavares Me parece Fantástico Lo que hizo A nivel de estructura Ahora Yo quiero la copa Yo quiero ganar copa Ya es hora De que nosotros Garemos una copa Del mundo Pero que pasa Yo creo que Yo creo que El fútbol Que hace Maestro No es Con los jugadores Que tenemos Nosotros Hoy en día Tenemos los mejores Volantes La mejor Defensa Y una delantera Y no podemos Hacer goles Eso es lo que me extraña Entonces creo que Debería dar un paso Al costado Porque se tiene En cuenta Si ganó la Copa América Me parece Perfecto Y estoy Alegre Y me saco Ahora Después No hemos ganado Nada Estamos de acuerdo Eso es lo que yo me fijo Aquí Ganan campeonato Y todo Ahora Valverde No va a ganar No va a ganar Nada con la Barcelona En la Champions De la que aspiraba Ni para afuera Ahí no gana nada Y sin embargo Sigue Entonces eso es lo que me extraña ¿Por qué siempre siguen Con la misma tesitura De seguir con el mismo técnico Si no ganan nada Eso me refiero Debería de haber un cambio Al menos futbolístico Que es lo que yo no veo En estos jugadores Que son jugadores Vamos No tengo que decirlo yo Todo el mundo lo sabe Pero futbolísticamente No jugamos a nada Lamentablemente Darío De tu época de selección ¿Qué amigo te quedó del fútbol? Ah Tengo todavía muchos jugadores Con los tidos Amigos y todo No sé Yo para mí El gran capitán Todavía va a ser Pablo Montero Pero tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Que quedaron ahí Que seguimos en contacto Pero hay algunos que no Porque creo que algunos No tenían que haber ido a la selección Pero bueno Son cosas del fútbol Pero quizás ni yo tampoco Vaya a la selección Había muchos mejores Pero creo que Habían jugadores Que creo que No sintieron La camiseta Como deberían de sentirlo Como lo hubiéramos sentido Muchos jugadores Esa época Esa época que te tocó vivir En la selección Con Pasarela Los cambios de técnico Con Púa El Mundial del 2002 La imagen Para la fuera La imagen que le queda A toda la gente Que era una Una selección complicada Sí Claro que sí Claro Porque Como yo siempre digo Saltamos de Pasarela A Púa Yo con todo respeto A Púa Yo lo quiero Porque llegó A una selección mayor Pero lo que pasa Que cuando él llegó A la selección mayor Él venía de dirigir Las selecciones juveniles Es lo mismo Si le hubiera pasado Quizás No lo sé Entre comillas Le hubiera pasado Quizás a Coito En su momento Pero a mí me pasó Con Púa Que veníamos De un técnico Ganador Campeón Como era El técnico Que veníamos bien A nivel Pubolístico Y nos cambiaron A Púa Que Realmente Él no supo No supo Cómo llevar A Estrella Como habíamos Ahí en ese equipo No lo supo Sobrellevar Entonces Eso es lo que Causó Quizás Una Digamos Tipo Como una Contraoferta De jugadores Porque jugadores Con pasarelas Se levantaban A las 9 de la mañana Porque entrenábamos A las 10 Y hay gente Con Púa Que entrenábamos A las 10 Y se levantaban 10 menos 5 Y había que buscarlo Porque estaban Con los ojos Llenos de la gaña Entonces ¿De qué estamos hablando? Vamos hablando De una selección Uruguaya No estamos hablando De un equipo Común y corriente Estamos dando La energía Y que la gente Uruguaya Sienta Alegre con nosotros Esa es mi opinión Siempre Entonces Eso es lo que Cambió un poco El fútbol Y creo que El maestro Montelos de infraestructura De los inconvenientes De los inconvenientes En los vuelos Y eso Bueno Fue una continuidad También De las cosas Que empezaron A cambiar Después del 2006 A esta parte Nosotros destacamos Realmente Los cambios Que ha provocado El maestro De la selección Y por eso Hablamos del proceso Y la isla Que es la selección uruguaya Con referencia A lo que es el fútbol uruguayo Sí Claro Claro Imagínate Porque Nosotros Cuando jugábamos Veía jugadores En la selección Y no daban un duro No daban un peso Y en cambio Iban a los equipos Al fin de semana Y hacían dos Tres goles Y había jugadores Que en la selección Daban pena Verlos jugar Pero uno lo querría Porque eran grandes jugadores Pero lamentablemente Hay jugadores Que dan la talla Para jugar las presiones Y otros Que no dan Para jugar las presiones Eso es muy claro ¿Y por qué pasaba eso Darío? ¿Por qué pasaba eso Que decís? Y porque había Habían problemas internos Y cuando vos tenés Una taza Y el cimiento de abajo No están bien hechas Empieza Llega un momento Que se te va a caer Que se te va A quietar las paredes Y ahí es cuando Empieza el problema Y ahí es porque Empezó todos los problemas Ya cuando empezábamos No recibíamos premios Bueno Yo cuando fui a la Copa América Creo que fue del 2004 Habíamos viajado Y no teníamos premios Pero nosotros viajamos Porque viajamos Porque nosotros Éramos una selección Y estábamos representando A nuestro país Entonces teníamos Que viajar Nosotros Si queríamos No viajamos nada Ustedes saben Lo que podría haber pasado Si nosotros No hubiéramos viajado A la Copa América Le hubieran hecho Una multa Grandísima Y nosotros Los que estábamos En Europa Tuvimos que poner dinero Para poder ir A la Copa América Y los jugadores Uruguayos Que estaban ahí Y tener que bancarlos A todos Para poder Estar finos En este momento Entonces hay cosas Que la gente Debe saber Que no es fácil Que se estepa Pero la gente Tiene que saber Por qué suceden Ese tipo de cosas Porque la estructura De abajo Está mal Y eso Suele suceder Cuando están mal Las cosas de abajo Arriba Van a estar Muy mal Y eso sucedió No sucedió En el mundial Todo el mundo peleado Para acá Para allá Entonces eran cosas Creo que en otras selecciones No pasaría lo mismo Yo hablo de la mía Porque yo la he vivido En carne propia Vamos ¿Pensás quedarte A vivir ya definitivamente En España Y no volver para acá? Si voy Voy a buscar los jugadores Si voy a buscar jugadores Porque los jugadores Uruguayos Dan la cara Pero si no Volver a Uruguay Lamentablemente No volvería Volvería solo de paseo Porque creo que Uno tiene otra vida Totalmente diferente A la que tiene ahí Y prefiero vivir esta vida Contanos ¿Cómo se llama la pizzería? Pizzería Frascati Frascati O sea que Si alguien anda en Málaga Y va por la pizzería Frascati Te van a encontrar ahí Como el hombre Que los recibe Y los puede llegar Hasta atender Si quieres Hombre Por supuesto Si viene Y que venga aquí Y me dice Yo voy Le sigo Pero con gusto Vamos A lo mejor Me pueda salir algo mal No importa Pero yo Y la cara Sin problema ninguno Yo esta en mi casa Y los que vienen a mi casa Los recibo Con los brazos abiertos Eso es lo que me Está muy bien Si es un uruguayo Sin problema ninguno Al contrario Por favor Faltaría más Alegría me daría Escucha Darío La última A ver Cómo estás de conocimiento Con los elementos Que la pizzería va generando ¿Cuál es la pisa Especial de la casa? ¿Cómo se llama? Hay todas Hay todas Tenemos Bueno hay todas Hay caprichosa A mí la que me gusta Hay una que tiene chorizos Y tiene jamón Tiene este tipo de cosas Que son media picantes Y la que me gusta Porque con la cervecita El picante entra mejor Entra mejor Entra mejor Escucha Voy a la pizzería Me dijiste El nombre Reiterame Frascati 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 Me tenés que decir Pedí esta pizza ¿Cuál sería el nombre De la pizza Que tengo que pedir En pizzería Frascati Ahí en Málaga? Vamos a hacer Si bien Vamos a inventar Una pizzería uruguaya Una uruguaya La pizza Tirando paredes O una tirando paredes Tiene que poner Tirando paredes Ahí está Perfecto Lo haremos Darío Te mandamos un abrazo grande Gracias por estar En realidad Queríamos charlar contigo La nota fue derivando De otros lados Siempre tuviste Estas características Decir lo que pensás Es un tipo auténtico Uno lo valora Absolutamente Y bueno Y veremos Que la vida Nos siga Generando situaciones Que podemos ir Sobrellevando Salvaguardando Y seguir viviendo Que en definitiva Para eso estamos Así que un abrazo grande A la familia Y lo mejor para vos Y todo lo que te toque Que sea realmente positivo Igualmente para todos Igualmente para todos Los uruguayos Todos los uruguayos Que están escuchando Gente No se enojen conmigo Pero la verdad Que a mí La verdad Siempre me ha llevado Por el buen camino Y creo que Es lo correcto Que deberían de hacer todos Un abrazo grande Darío La distancia Un abrazo grande A todos Chao Uruguay Los quiero